hola amigos de tecnológica como están bienvenidos y hoy en este corto vídeo tutorial les voy a mostrar cómo centrar texto en tablas en word 2016-2019 esto a una pregunta que me hizo un seguidor es muy sencillo observen acá vamos a seleccionar la palabra o el texto que requeramos aquí para el ejemplo de esta palabra y lo que hacemos es acá en estas rayitas en el menú inicio centrar si lo que queremos es que el texto aparezca de manera vertical porque de pronto esta parte la necesitamos muy angosta entonces lo que hacemos es que dejamos seleccionado y vamos a dar acá en disposición observen herramientas de tablas y clic en disposición y acá le vamos a dar dirección de texto y ubicamos el texto como nosotros queramos igual también está acá la opción para sin traje esto en amigos en esto es todo por hoy ya respondía a esa pregunta muchísimas gracias por sus comentarios por suscribirse y compartir nada cuesta ayuda mucho hasta pronto